Sean bienvenidos a una nueva entrega de Gloglochef Esta vez algo diferente Que la primera vez hicimos pizza La segunda vez hicimos con Luchito Que fue... ¡Cállate fe, señor! Les presento, gente, no sé si reconozcan a mi perrita ¡Ay, de qué bonita! Y ha tenido hijitos, fe Monta a tu viejo, monta a tu pareja ¡Terry! ¡Terry! Ahí está, ahí está el pendejo Ya, y como les decía, hermanos preciosos El día de hoy tenemos al gran y queridísimo Chinosaur Chinosaur, ex parte de la Volcano No sé por qué me iba a seguir viviendo Ya lo han despedido ¿Está despedido? Suspendo, candidato Suspendo, dice este güey Recuerda en el próximo capítulo A Tepita que está ahí Saludito Bienvenido Mira, a ver Oye, no vayas a cocinar al perro nomás Si no te rinde lo que pasará Vamos a cocinar al perro de Sonson A la señorita que es su amiga de la Tepita Apunta las cositas Y que la gente diga qué piensa que vamos a cocinar ¡Sú! Ahí había un ceviche ¡Sácalo! Un ceviche de puta Un ceviche Para poder cocinar, obviamente Necesitamos a alguien muy especial No al especial este Hemos traído desde mismísima París Chosito ¿Estás bien, hermano? ¿Algo quiere decir? ¡Suéltame! ¡Huele rico! ¡Huele almo! ¡Huele almo! ¡Huele almo! ¡Huele almo! Este ají Viejo antes exportaba esto Tu papá está bien Peque tenga viejo Está bien Pero no venga ¿Usted qué exportaba? ¿Qué? Ahora sí Seguimos Ha venido Ya sabía, ya lo conocen ya El perro ¿Qué onda vas a preparar mi vlog? Ya a ver, ¿qué piensas? Hago con tallarín Tallarín saltado de carne ¡Claro! ¡Excelente! Capitanazo Quiero que me penetres Ya, escúchame Es ciego, sordo y mudo ¿Ustedes quién piensan que va a hablar? ¿Quién va a...? No, Peque Teníamos un antifaz bien bonito para ti, hermano Pero me han robado ¡Fuerte! 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 ¡Mira que no mire! ¿Pero en serio, Peque? Sácaselo ¿Cuántos dedos ves? Están atrevidos La muda, chico Ya tienes que adivinar qué es lo que te voy a meter en el poto Porque cuando eres ciego, tus otros sentidos se agudizan ¿Qué es? ¿Mi dedo o mi pipilín? Ese es un gajo Bien hecho ¿Estás equivocado? Ya, ¿dónde está la tefita? Tefita, por favor A ver, como tef no quiere salir, la voy a tapar la boca ¿Puedes respirar? O no, 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 no No, porque puede hablar, puede decir, ¡ay! Y ahí es cuando... ¿Tú qué eres? Ministerio de la mujer Ya, yo soy el sordo Ya, pero te pongo esto ¿Para qué? No, déjame Estudios revelan que puedes escuchar por el ángel Ponle un corcho, trae un corcho A ver, a ver A ver, habla ¿Qué dices? Te voy a rascar la oreja, P Acá podemos hacer estiril de cocina Y allá afuera IRL de cementerio Esta es bien Si no, declaración urbana No, pucha Ahí es una versión especial Cementerio ¿Cuál cementerio? Es que es grandazo, es grandazo Pero... Sigue malabuena Full volumen, full volumen ¡Tarado! ¡Sin viejo! Ya, estoy full No escucho nada A ver, háblame ¡Hola! Hola, no seas cojudo, P Ya, tápate Pero no mires nada, de verdad Vamos a intentar hacer tallarín saltado, ¿ya? ¡Ya! ¡La receta de tu celular! ¿Ah, tú gritamos? La receta de tu celular Mira, mira Va a estar para ver, dice Tefa va a guiarnos Pero no puede hablar ¿Vas a que ya no consellas? No, no, no Maka va a tener que pasarme las cosas Los ingredientes Ella me va a decir a mí Y yo le voy a decir a él Pero... Mímica, P Si me lo jalas No te quedes callada, Tefa No te quedes callada Ya, ¿qué? Ya Pásame el cuchillo Baja, 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 baja Baja Izquierda, izquierda, izquierda Ya Ahora pásame la carne Arriba, 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 arriba Sigue, 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 sigue Sigue, sigue, sigue Izquierda, izquierda, izquierda Ya Derecha, derecha Un poquito, un poquito Baja, baja Abasta un poquito Ahí, ahí, ahí Eso, eso, eso Ya Pico Ande Ok Pásame la tabla A tu derecha Ahí, ahí, ahí Pero Cuidado, cuidado Ya, pásame, pásame Es una tabla humilde De generaciones en generaciones Ha pasado esta tabla, ok Chécate ¿Qué tal el caso de cita? ¿La tabla está guiando? La tabla está guiando Yo voy a hacer Yo lo voy a guiar así como la escena de Chefcito ¿Ya? Ahí no, ahí no, ahí no, 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 no Intenta, intenta cocinar Agarra, agarra Agarra el cuchillo Ahí te de la carne Pica ¿Qué más se tiene que hacer? Ya me canse de cortar Está bien ¿A tu amiga le puede decir que vaya cortando eso? Gentecita, ya acabé de cortar La raba lo pegaba bien Oye, pero es que vence entre dos días ¿Está bien? Sí, señor ¿Por qué esa carne huele a pescado? A ver, huele Ahora que hago Esto Ya Pásame el ajo No, mentira El ají ¿Estás seguro que es? Voy a pelar Va a servir el fideo ¿Qué? El fideo ¿Tallarín? Te amo Pásame, tallarín Cuidado, cuidado El cuchillo es Ya, chévere Ya, siéntate Siéntate Pásame, tallarín Ahí es Submario Y la foto Sácalo de desempaque, sí Pero así no No, no, espera, espera Espera Ah, hiervo agua Allá Espera, espera Pásame la olla Más, más, más Ahí está, ahí está Ven, sígueme, sígueme Derecha, 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 derecha Izquierda, izquierda Soy de irré, hijo Sigue mi voz Sigue mi voz Sigue, sigue Voltea a la derecha Avanza dos pasos más Estira tu mano y agarra el caño Arriba, arriba Arriba, hasta arriba No, arriba Arriba, mierda Está rompiendo mi caño Arriba, arriba Arriba se abre Llénalo de agua Llénalo de agua Lleno, lleno Ya, ahí cierra, cierra Ya, voltea, voltea, voltea Voltea, voltea Sigue, sigue, sigue Sigue, sigue, sigue Ya, ahora baja Baja un poquito Baja un poquito Ya No, izquierda, izquierda un poquito Bájalo Bájalo Y ahora Vas a prenderla No toques No toques, ve la agua Agarra la hornilla Primero agarra la hornilla La hornilla Agarra la hornilla Ajá, ahí, ahí Ya Tu otra mano tienes que sacar a la hornilla Muy alto La otra Y esto Empuja y gira Para izquierda, derecha Y prende Izquierda o derecha Para allá o para allá Gente, pongan polemas blancas Allá, mete Izquierda 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 Ahí, ahí No, no Un poquito más No, es ahí Te vas a incendiar Mata Eres No, no No ¿Por qué huele gas? Espere, 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 no prende Ay, intenta, ya, baja, baja Pronto no se arruinete Huele alto, no Se quemaba, no, boludo Ya, ya, y ahora vente de frente, de frente vente Derecha, derecha, ya, corre, derecha y corre Es de frente, sigue, sigue de frente, sigue de frente Cuál pero, cuál pero No, mentira, es de frente Atero de tu marido Ya, ya viste, ya, gracias Y ahora que tenemos que hacer Se le tiene que sacar esto, porque esto pica Ahora Maca va a sacarlo, no vas a romper la mesa No, pero como saco, vamos a sacarlo No es para eso, mamá Es mesa de vidrio, cuidao Mira, miren, así sale Ya, ya, ya Una chocolatada Saca la lengua Te voy a dar gelatina Miko, la arruinete Mira la técnica Miko, la arruinete Miko, la arruinete Con la mano no, porque pica Entonces ella me cae, me va a picar Se mete así Es, es que lo adentrase esta, huevado Y sacas, bueno, casi todo Y listo Espérame, ya voy a acabar ya Amor, amor Amor, amor Amor, amor Amor, amor Amor, amor El agua ya calentó Tomate Pásame el tomate Eso ya deja a un lado, peh, huevón Espera, espera Su camisa, su camisa No, imbécil de mierda Eres un huevón Levanta rápido Levanta rápido Es un baboso este huevón No, el sucio está limpio Deja, deja, deja Cuidado, cuidado Me rica, duerme No, pero cuando se hierve se van las bacterias Pero, claro Igual, cuando vas a comer con pinche perro Bueno, para ti, cuando vas a comer con pinche perro Eres un baboso, eh Oye, ¿cómo le trae otro, peh? Acá sale hasta la tienda, llega sin celular Oye, verdad Acá fabrican, acá es donde fabrican zapatos Tahuaycani 19, gente Saca, sáquenla Suelta, suelta Es el cacao vino El ladrillo está saliendo Dale, parate, parate El ladrillo se está pasando Se cae de risa, ¿no? Se cae de risa, ¿no? Se cae de risa Ya, bueno, no Pásame el tomate ¿A dónde está? Está de frente Ahí, ahí, ahí Izquierda, izquierda Ahora, dame un beso Les voy a enseñar a pelar Tiene que ser delgadito Aire envenenado Estoy con el cuchillo, cuidado De acá surgió el coronavirus Tiene que ser una técnica delicada Acá surgió el coronavirus Acá estaban los murciélagos ¿Está bien? Solo falta que este lo arregle Saca la lengua Saca la lengua Saca la lengua ¿Qué es la técnica? ¿Cómo estuvieras pelando mango? Chato, pide de rato Un tallaríncito bien criminal Quiero estar acá mañana ¿Quieres intentar cortar? Quiero que hagas rodajitas Observa cómo cortar Quiero batirar A ver No, no, vas a hacer caer el toate Va, 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 va Cuidado, cuidado Muy gordo, muy gordo Y ahí, ahí Muy bajito Espera, espera Ya, uno más y ya Ya, ya, ahí nomás, nomás Esto se va a licuar Ahí la cagué entonces Es palombo Es palombo Me ha dicho que haga cubitos Palombo largo Habla, pepeco no hables ¿Cebolla? El queso ¿Dónde la cebolla es así? ¿Qué hago? Pásame la cebolla Izquierda Izquierda, izquierda No, esa no es, esa no es Izquierda, izquierda Izquierda, izquierda, izquierda Ahí, ahí, ahí Ahí es, ahí No, ahí no es Ya, eso es Abre, abre Ya, espera, espera Vamos a cambiar Yo voy a tener antifaz Tú vas a tener el eso Ya me perdí Ya, suéltame y guíame A los perritos ¿Quién se guie solo? Arturia se guía raro Dar de él ¿Quién se guía? ¿Quién se guía? ¿Quién se guía? ¿Por gritos o no? ¿Por pendidos? Ajá Hasta que se enoje ¿Cuánto falta? No, él te sale, el jefe Ay, pero, pero, espérate Está escuchando, Trio Eh, está escuchando Te escuchó el evalú, mafe ¡Ey! ¡Es tan bien! ¡Makita! ¡Tanto tono! ¡Makita! ¡Makita! ¡Vení Flavia! ¡Te voy a c***** ahora! ¡Diga! ¡Sientale escuchando! ¡Sientale escuchando! ¡Oye! ¡Se hace el cocudo de...! ¡Oye! ¡Estás escuchando! ¡Estás mirando! ¡Estás escuchando! ¡Casi le bajan! ¡Estás escuchando! ¡Le bajan la mierda! ¡Estoy bien! ¿Dónde lo hacía? Ahí viene. A la frente tuya está. ¡Uy! ¡Mierda! ¡Mierda! ¡Adivina quién ha sido! ¡Oye! ¡Mierda! 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 ¡Estás grabado! ¡Mierda! 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 ¡Ahí ya! ¡Si teníamos suger ya pendejo! ¿Qué sigue ahora? Cuatro cales pues... ¡Mierda! 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 Esta tendida te lo va a pelar Te lo va a pelar algo El ajo ¿Cuántos ajos? ¿Cuántos ajos, Stefan? ¿Cómo salen? Seis ajos No quiero escuchar Acá hay trajas Ponte más fuerte ¿Qué dices? Te haces el imbécil No, yo no soy imbécil, soy sordo El queso, dice que hace con el queso El queso, el queso ¡Agarra el queso, mato! Regresa, regresa mi chiquito Yo he visto hace rato dos por pasar por allá Yo he visto dos igualitos ¿Cuántas ratas tiene? ¿Cuántas ratas son tríos? En cambio los de ayer ¿Qué es eso? Yo he puesto su requesón Come, confía en mí Confía en mí, por favor te pido Confío en mí, por favor Confía, confía en mí No te voy a traicionar Si no te dejas conmigo Confía en mí Confía en mí ¿Qué es eso? ¿Qué? ¿Está feo? Sabe a cebolla mía Ah, verdad, es que no pica en la tabla cebolla Tráeme el quesito ¿Qué lo tiene ahí? ¿Qué es eso? Tráeme el quesito ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Puedes ponchar? ¿Puedes ponchar la parte de allá? El pasadizo ¿El pasadizo? El pasadizo da miedo, ¿no? ¿Qué es eso? 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 Ahora voy a arriesgarme Hola 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 ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¡Otro cosa! ¡Qué es eso! ¡Qué es eso! ¡Poncha! ¡Poncha! ¡Macho! 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 Esta mano vas a meter ¡Macho! 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 Usa esto del fideo Ahí, enciéndolo y luego lo pones este lado y este de acá se enciende así ¡Macho! 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 Mi vida es tan humilde ¡Gente! ¡No se vuelven de mi casa a resucitar! ¡No está funcionando! ¡Mira cómo está el fideo! ¡Ahí está que se derrita tus fideos! ¡Mucho! ¡Abre, abre! ¡Pare, rápido! con la sardén hecha pero pásame el mazo a voltear más falta fuerte se ha pegado pero una vuelta con un chiquito un 360 360 no es todo no jodas es un huevonazo se quitó pide rápido pídete un paul fey se ha caído levántalo mete la mano pero si tallarín con aire porque el de mi esa sardén de roca estas mirando tramposo si pe mi pero hazlo pe para que te quemes pe si no lo hay choco pe alguien tiene que salir quemado sin un dedo pe si no pe que chiste pe ya 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 el chinosoro te se van a calificar ya el chinosoro lávate la cabeza con esta la bonita pe como gente pe saltea 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 pero pate que pate tu chocolate pate que pate y va y va como el chocolate piriti 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 van a ver no juegues porque no juegues porque se va a caer otra vez todo y se va a caer la comida ponte bien ponte bien ponte bien mira que llega la olla no no te vega tienes que agarrar que no vamos a ver piriti Ahorita eso deja de escena para los perritos, Fede, de escena para los perritos, Fede, de escena para los perritos, esto se llama, no sé, comenzó como tallarín saltado, ahora tallarín huarcaína y ahora dicen que lo hemos saltado, no, 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 este, ¿cómo se le dice? ¿Cómo te has escuchado? ¿Qué? ¿Cómo te has escuchado? ¿A dónde? ¿Quién es? Estás muy guapo ese. ¿Quién? Se te ve bien, se te ve bien. Pendejos son, ¿no? ¿Quién está hablando? ¿Quién es? Ah, la Tepa. ¿Eres tu Tepa? Ah, ya. ¿Quién es Tepi? ¿Está bien? Dice que no. ¿Papá? Ah, atención. Ah, imbécil. Un, dos, ratas. Agarra, Fede, toque más. Hola chicos, exactamente, tenemos acá al Homo Sapiens Sapiens que los acabamos de encontrar, sí, reciente, en el canal de Jeroquín, acá. Ah, apretaje el cielo, también, apretaje. Pues se me va a caer, se me va a caer. Sí, sí, sí. Con el micro quería hacer. ¿Cómo que no me ca? No me ca, no te me ca. Exacto, gente, te estamos cocinando para los perros. ¿Qué es para el perro? El chinozor dice, ¿qué? Hijos. El chinozor ya tengo cena. Hola, mira. Esto va a girar. Y tú no saques la mano por ahí. Uy, no, la ratita estaba adentro. Sí, la ratita estaba. No, tapa. Ah, no tiene tapa. Tienes que tapar con la mano. No, no, no tiene tapa. Oye, la ilusión. ¡No vamos a me lograr, ah! Uy, no, no nos vamos a me lograr, ah! ¡No, no vamos a me lograr! ¡Las citas una jugada, a la vez! ¡Durguys, delgues! ¡Ales! ¿Han venido el Dirkus? Solo para decirles Las ratitas, ¿ustedes han visto American Pace? Las ratitas tendrían para los coletes ¡Uy! ¡Esa hueá sonada! Voy a ponerlo, voy a ponerlo Está bien incendio tu casa ¡Uy! ¡Uy! Si pasa que si Album de lengua Va a caer por la lengua ¡Está! Abusivo King Abusivo King Vos también tu cara de risa Hasta que caes de risa Ya gente, el 1 al 10 es igualito al booty O no pasa nada O toma una pesta Por fin Mira, me agarré el huevo No No No, se los he escuchado todo el tiempo Con razón escuchaba ese Oye Mata Mata Es que no tiene... Mata Mata Y eso no tiene música Mata 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 Yo sé que me creiste Ja 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 Ya no licudo yo porque me heißtó la boca Pero se tiene que tapar ClaroT Yo no pienso notice No sé unas licuagres que he visto tienen tapa Esta es la más cierta, mira, esta es como manejar camión, mira Mételo necesario, mételo necesario Y acá, prende Y esta es la quinta De primera a quinta Así maneja el carro De primera a quinta Esta es la quinta Esta es la quinta Espeso Entonces cocinar Termina, que la grabe Que la grabe Les aviso, les aviso cuando termine Buena gentita, como bien saben Valoren lo que cocinan sus madres Porque mira, cuantos huevonas Acá de cerca por ella La tefita Estás con la tefita también Entonces Vamos a mentir porque es mujer ¿No te van a hacer cocinar? Ya, te terminamos Ya, caballeros ¿Sabes servir agua? Hacer arroz Ya fue, Estefa, ya fue el agua De ahí aprendes, ve todo ¿Cómo te sientes bloguinta en tu IRL acá, hermano, en la cárcel? No te burles, no te burles De la cárcel de mi abuelo Tengan de cita El día de hoy hemos venido a una excursión Por un cementerio Sígueme, sígueme Aquí había perros fantasma Poncha, Poncha, un perro fantasma No jodas Uy, la rata ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Con gente, miren, un bebé ¡Ah, viejo! Un bebé Poncha, Poncha ¿Qué? Eric, súbete a la escalera ¿Para eso? ¿Para eso? El líder, Chexito No, Chexito Está loco, Chexito Le han roto una pata Mi madre, ¿por qué no avanza? Chexito, ¿por qué solo giras? Chexito, ¿por qué solo giras? Ya, Chexito, ven a ver y danse No, 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 no Ya salió la pata Eh, 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 eh Ya te toca, te toca Gira así como taparajo O taparajo Te hablo desde la prisión Señor ¿Cómo están, señor? Muy buenas Disculpe por molestar, señor A la mierda Señor Guiles al culo Señor, ¿hace cuándo usted está recluido en este penal? El penal Xochanguncha Este es el penal más peligroso del barrio de Arequipa Yo estoy acá ya... Tres semanas ¿Y cómo se siente, señor? ¿Sabes por qué estoy acá? ¿Por qué? Sí Porque salí en la tele Vale ¿Qué le descubrieron haciendo en la tele para que usted pueda estar preso aquí? Cachaba a lo que me entrevistaba Entonces, ¿por qué me mandó a entrevistar? Un momento Yo lo dejó chico Casuto lo dejó A ver si parece de la prisión ¿Por qué es esto? Es eso O la bate la mano, has agarrado caca Que es comido Has agarrado caca firme No webon Es de aca Es caca de perro Eso no te lanzaba Eso no te lanzaba Te lanzaba esto O la bate la mano Con eso cocine ese webon Ya vamos a la casa y yo Es una hipopeya Acabo de morir cuarzo Era una piedra gente No deja agua ¿Por qué está marrón? Es calo Estamos haciendo adobo ¿Por qué tiene agua? Porque la carne bota sus jugos Gástricos Es que cuando no tienes mucho fuego Yo creo que es carne y perro porque no se ella No se le sobró Había una tía que me decía Carne, carnesita, carnesita Y su perro no tenía patas Parte de piernas Parte de piernas Un perro con todo Ah con razón caer tus perros Claro Es negocio, negocio Ya está O todavía está cruz, está rojo Pero termino medio ves Dale un par de tamales Yo creo que no Todavía aguanta Por eso gente La cárcel es fea No delincan Lleva una Sopla, sopla Piensa cuando vas a volver a comer Come, come, come ¿Qué miras? ¿No quedas sus humildes? ¿Qué has comido caca? ¿Qué es lo que has comido caca? Acá te vendo carne De perro pero acá Su pollo le caía el sartén ¿Qué mierda? ¿Qué es esta comida? O sea... Este me agarra y come ratas Sin carne y con... Pero con la rata... Pero mi rata le alimento pe bien ¡Pero mi rata le alimento pe bien, huevón! ¡Ah, mierda! Ahí tengo, ahí tengo, ahí tengo Come macanaki ¡Gah, gah! Hay un buen gastroenterolo con la equipa Uno agarra caca, el otro escupe Ese cae el tadín al suelo Me está haciendo mal ¿Quién era tirado el tadín al suelo? No, yo pensé que lo había cerrado ¿Ya está? ¿La carne? Sí Ya está, ya está ¿Sí, ya está? Para mí ya estaba ya Señor ¿Usted cómo aprendió a cocinar en la cárcel? Sí El kilo también teníamos hambre Y no necesitaban nada de comer Entonces, Julián agarró Y dijo Oye, si pusiéramos en la latita del water Entonces, justo con el contrabando Entró pe ese... No sé si lo conoces a Roberto Oficio que parece cárcel Roberto se metió en... En su poto se metió un mechero ¿Ya? Y nos trajo pe un mechero Y estuvimos como que medio día calentando el water Y como ya había agua, hicimos tallarín Mira cómo había asustado Chucha señor Que la vida... Esto es la prisión de Alcatraz ¿Verdad? Es la casa de mi mamita Si te burlas Te burló 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 A mí no estoy en un techo donde dormir ¿Ahora qué es? Adobe Eso creo que era para... Acá hay crema ¿Qué es eso? Oye, esto va a... Esto va a engañar ¡Oh! ¡Ah! No me puedes... ¿Qué te sacas? ¡Ah! ¿Qué es eso? Me puede caer... Oye, me va a caer caca ¿Qué es eso? ¿O qué es esta huevada? ¡Cáquete! ¡Ay! ¡Mil bici lo pruebo! ¿Dónde es? ¿Dónde es asqueroso? Menos tengo casas Ojo de que ya salió un burciela ahorita No, no, y eso... ¡Ay! ¡Burciela colgada! ¡Señito! ¡Señito! ¡A la mierda! Parece... Parece... Con razón acá nació el V Acá nació el V Con razón acá nació el V Parece que estamos enfocando la clua con... La lengua que le hemos quitado Chinozor Pasa la lengua así, acá Ya, lo ajusto Y no te despedir ¡Recontratado! ¡Recontratado! No, mentira chino Igual ya estás despedido Ya no podemos hacer nada Igual ya No podemos hacer nada Igual ya estás contratando Así me damos a hacer fotos ¡Ayúdenme! ¡No tengo trabajo! ¡Ayúdenme! ¿Cómo te hemos encontrado? Con la ropa rota Sin zapatos Ahora mira esta polerita Mira esta polerita Mira esa tabita ¿Qué dice? Mírame Andy Él cuando damos un evento Una foto toma Listo Otro me es asegurada en la Volcarna Lo tenía que hacer Ya muy malcriado Aunque cuantas fotos quiere Mil Es graciosa No es la bolsita donde harina En los que les operamos No, no, esto se lo meten en el pote En la cárcel No, no, esto se lo meten en el pote No hacen entrar Así tomamos gaseosa en la cárcel, gente Tiene que meterse la en el pote Ya, lo serví en bolsito Y así me iba tomando Con sorretito Con sorretito Con sorretito Con sorretito Con sorretito Con sorretito Ya muy humilde Está llorando Se ha conmovido 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 Por eso no hay linkas, trabaja Por eso? Es que me ha tocado esto ya Por eso no estaba pisando Diciendo que vas a trabajar Y no tienes cámara Tu cámara Me han robado No me pepeo chicos No, no me quería robar mi cámara No, no, no me pepeo No, no me pepeo No, no me pepeo Hay que grabar tiktoks todo Ya mano, traes tus cosas Y viene a la casa Ya, pero presame tu cámara Ya, pero presame tu cámara Ya, ve Oye, yo soy cámara ropa Pero, oye, tu cámara Va a grabar No, nada Ese día a gente le contamos En la van premier Estamos en la van premier Estamos en la van premier Ya En la van Ya Estaba en la van premier Y no venía este Y yo antes de eso Yo lo miré streamear Estaba streameando ya Bien, ah, bien Estaba streameando Nada de Nada, nada, bien Estaba mirando fotos en Tinder Estaba mirando Y yo lo llamo pues Oye hermano, donde estas? Ya estamos ya en la van premier Y hace así, hace así, ah Estoy mal manito No voy a poder ir Así te voy a tosir el pendejo Le digo, sí Ya te acaso 10 de 10 es la cosa Y estaba haciendo El streame con chavante Haciendo Tinder Y después quien te llamo? Entrevista al mes Lo llamo el jefe Y el jefe le dice Enséñame tu celular ¿Dónde estas? Si, 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 si Saga, sácas el Saga tu cel Saga tu cel Saga tu cel Saga tu cel No te voy a mostrar el cel Solo saga el cel Tienes fotos con tu cámara Porque ya había venido ya Porque ya había venido ya No, pero ya Yo voy a tomar con mi cel No es por discriminar pe gente Pero... ¿Qué fotos puedes tomar esta? O sea, si tienes que tomar fotos de calidad Para subir a la volcán Tienes que tomar buenas fotos ¿Y sabes lo que es lo peor? Si, si, si Lo caigo Lo caigo Lo toma una foto ¿Sabes lo peor? Que no tiene memoria Toma fotos de mi cel Tengo que borrar Para que carguen las fotos Es muy mejor Pero después Dice Oye, si tengo preso ventasilar Ya toma, toma Toma cinco fotos Listo Un mes más de la volcán A-A-A-A-A-A Así hablé de mi criado La policía viene de seguridad Se cabe en el cero Quiero mandar un saludo especial Para todas las mamás Pero se están viendo ¿Con el cuito? ¿Por qué si yo esta negra esa carne? Nunca más lo voy a traer bien Tenemos cebolla, carne, le echamos ahora En esencia peruana, armamos Chinosaur No parece fino ¿Para qué? Demasiado peruano Ahora vale Un dólar 100 dólares 1000 dólares 100 100 100 1000 Ya sabes inglés Marrón de He escuchado Twitch De Brooklyn De Brooklyn Hay al lado donde están los fríos Quiero mandar un saludo muy especial a Ayaja ¿Cómo estás? Te mando un besito Ayajaira No me cortes pelfilio Osea voy a volver a mis palabras si me cortas Te mando un becerro En el cachetito porque yo no soy ningún atrevido Yo no soy tu marido Tampoco tu hombre Tampoco tu hombre Solo el cangri Cuando tu llama le responde Yo no soy tu marido Tampoco tu hombre Solo el cangri Y cuando No me peñizque Cuando yo vi tus ojos Fueron dulceros parecieron Osea chicha reclama Osea chicha reclama Cuando llega afuera Ha caído el Venom al sartén Y me pide papas fritas Fríete pe, compadre No picas, no haces nada El cloro agarra la caca del perro y viene a comer ¿Qué? ¿Quién ha dicho el lomo saltado? ¿Tallarín o la guancadina? Saltado Con un saltado No, no, con el lomo saltado he dicho Entonces también faltaría el arroz Y el arroz Ya, reténense de mi casa Oye Última vez que traigo esas dos lacras Ya vamos, el primer plato ¿Para quién? ¿Para quién? Para el chat No hace nada que quiere enviar el plato El primer plato es para el chat Gente, después de esto sale IRL en el hospital Salud, auspícianos 8 clientes Después de esto sale IRL comiendo Popeyes Te puede salir a irle lavándose la boca ¿Qué es el taerima, no? Está bueno Está bueno, parece Echa leche Bonito, bonito, es palchad ese Yo soy chef, gente No, este es palchato Este es palchato Este es palchato Bien servido Palchato A ver, a ver, ahorita Te muestran Ahí, 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 ahí Mira, así sirve Soblen, soblen Hazle fe su hechizo Ya, mira, mira, mira Tú, todas, tú sabes Él no va a ser el hechizo para que sepa más rico Tiene que hacer eso Tiene que hacer eso Eso va Eso va, eso me lo está transformando a mi chato ¿Por qué fue el chato? ¿Sabes que me lo transformas? Bueno, un, 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 un ¡Sosichón! 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 ¿Qué? Porque ella cuida su vida Ya, ya te lo hace para la tefis Lo acepto Esa quiero yo Ya está Mil lucas, mil lucas Sí, sí, sí 80 lucas, 80 lucas Mil lucas Sí, sí Si acá muere uno, morimos todos, está huevón, ¿verdad? Sí, es que acaba bien la tefa, Peppa Para que vaya todos, todos con diarrea No es normal que tenga fiebre ahorita Ni siquiera comete ni bien Acá no es el próximo coronavirus, gente Es el velo que está en tus entrañas Te acordarás de mí Te voy a hacer competencia china, está huevón ¡Ves a flotar! ¡Ves a flotar! ¡Policía, policía! ¿Dónde está? No sé, huevón ¿Te vas a comer tú? Sí, me quieres invitado Sí, hermano, el chinosol no va a comer ni Gracias No, dale al chinosol, hermano Yo tranquilo, mayor puchada No, prefiero darle a mi perro Prefiero darle al queticito y lolito, ¿verdad? Así que si me lo pones Me lo pones en la percita y tal vez me traguen ahí en la ca Y un loquito se me da... Jajajaja Hombre, estoy muy marquillado, eh, hermano No, dale Ya dejaron disfrutar su despedida, hermano El último plato le va a tocar pura cebolla No, yo se nos falta un plato, ma Gentecita, ahora estamos en una casa abandonada Para cagar ¿Hay alguien aquí con nosotros? Claro Esta casa es abandonada ¿Podemos comer con tu permiso? Abandonada por el copapista Se está burlando de ustedes acá del chato No, no Lo puedes poseer Uy, ya Agradecerles, hermano, muchas gracias Agradecer a Dios que nos ha dado un pan Siquiera un plato de comida en la mesa Agradecer a mi madre Odiar a mi padre por abandonarme Agradecer a mi abuelito Que también, este, me enseñó estas cositas Muchas gracias, hermano, por compartir este momento Y sobre todo este chat Por estar aquí Muchas gracias Amén Amén Y ahora, que fue la señorita que nos ayudó a cocinar A ver, a ver Primero ahí De uno a diez Uno Me tomas sin contagio Siete Siete Ya, ok Siete Ya, maquita, maquita Por eso hablarle a su viejita, gente Pienso que cocinar es fácil ¡Come el mierda rápido! Sí, sí ¿Por qué tu lengua se sigue corteando más? Daddy shoes ¿Qué tal? ¿Qué tal? En fotos se ve rico, hombre Tú que tienes buena sensibilidad A ver, ¿cuándo? La buena especialidad, hermano Ya, ¿cuándo? ¿Cuándo? ¿Así sé yo? Sí Seis, hermano Seis Ya, agarra tu plato Mira, escucha, agarra tu plato Mira la cámara y dice sí Ya Ya le compré el... El chat Yo le pongo un... Un ocho ¿Un ocho? Ok Le toca al chino Ocho le ha puesto, eh ¡Ojo! ¡Ojo! A ver... Por ahí va, no trajes, oh Es un malo Mejor mete el plato al poto, pide Cuándalo, cuándalo Cuándalo, cuándalo Cuándalo, cuándalo Cuándalo, cuándalo Chicos, acá estamos probando acá Comidas exóticas Exóticas Eh... Oye... No estoy decepcionado, duro O sea, o sea... Ya, un 6.5 O sea... Sí se puede comer Se puede comer La... La carne tiene sabor El frío tiene sabor Solo le faltaba como que... Equilibra como más sal Más condimentos a la cosa Pero... Felicidades Peor que si no, ya no Felicidades A los chips Por el piso tonto O tu baño ¿Qué te vas a tu casa? Te voy en el baño yo Por el de sabor no te vas? Ponchete a ti Ponchete Ya, 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 ya comió Cuánto le pones Cuánto le pones Porque le faltaba sal Sí, 6 Ya ves, ya ponchame, ponchame Te están ponchando, pero ya Está al lado Está al lado Está al lado Echa la supe Quiero hablar con el chef El chef El chef El chef La texita No, no, no Aquí está el chef El chef Sorprende No, sí está rico Sorprende Sí está rico, sí está rico Sí está rico Ya, a ver Ahí viene el avioncito Chucha, dos torres ¡Bum! Hay que saber el número de cuándo No creo que sepa agua Me encanta Vean las nueve malcriados Tiene 114 mil puntos Sí Para que veas que es tu fan No, sí, será pefán Yo solo lo veo el, pero él Uy, 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 uy Ya, salgan los tráparos Así son Vamos a eso, huevá Ya que pasó Esa, esa es, recién se pone interesante Ya estás dando sueño Ya está dando sueño Vamos a regalar rápido Vamos a regalar Son brumitas bromita bromita ah la verdad esta arrugando el glolo por que por combo le metí como el chino sordias no me estoy traumado ya por la hueva chino sordias ya te han sacado tu mierda ni siquiera te has metido te han sacado tu mierda yo le he dado 3 golpes y eso no han grabado tu le das 3 golpes y te has rellenado 100 golpes lo siento abriendo tu camioneta no esta bien por que si no tu camioneta iba a estar sin llantas si son las ramitas gente cuando ponen a mi cocinita de luna al 10p pero firmete pero en que sentido en la humildad si pones terrorífica 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 en humildad en humildad yo le pongo 100 1000 millones esta que esta que hizo a alguien parado si no es tu tío ve? han salido los perros mami ve mi la prueba de la humildad no te tengo comios no te tengo comios si te supieras que estoy todo mira mi barriga me ha hecho comer esta rico si es mentirosa esta rico solo comien la carne asi es esta ocupado mi papá esta ahi juguito de mango mamá tiene gaseosa ya vendeme cuando cuesta ya se dice no me vas a cobrar no me vas a cobrar te agradezco mami gracias mamacita gente tenemos aqui cola escocesa si no me das nada pongan todas sus manos asi para decirle a veces en bolsa pego si no tomo en bolsa no tomo aviso el whisky el es el whisky apaga apaga eso nunca paso que dia de que hablan nunca toma whisky mi vida si tu serias una vtuber como te llamarias charme eso suena como vtuber charme si si charme si te puedes de charme suena raro si suena raro suena como que cookie suena no se suena como que suena como que no suena como que ay me recuerda algo pero no me recuerda ya pero ya te recuerda no maya no te lo voy a decir no te recuerda aqui tambien tambien ya para ustedes ya para ustedes no no estoy diciendo nada solo digo que me recuerda la palabra voy a cortar el stream llame la baja cuéntanos un sueño tuyo pues le puedo decir ¿porque no se adviertes? mi sueño mi sueño mi sueño mi sueño si sueño es hacer un dia una pelicula y hasta nada mas salud salud como quieres ser cineasta si mi camara tiene mi la cara de mi no la gente antes hacia cine con una caja gigante a 15 fotogramas por segundo ahora hacen sin camara cine del futuro ahora grabo sin camara ya sueño? tu porque tu sueño yo tengo sueño pero es muy grande igual muy grande dice el fercho es estar como una wife pero una si tiene un vasito ha tomado no ni ha tomado un vaso si esta cagado ya lo de chato es que haya igualdad entre las personas que haya paz de grande quiere hacer paz si si de alguna forma puedo contribuir seria genial eso nada un sueño que yo tengo es cumplirle los sueños a mis papas mi papá tiene un sueño de que yo tambien quiero cumplir los sueños a mi viejo pero para cumplir eso tengo que tener mucha idea porque a mi papá siempre le ha gustado el campo y a mi viejo le ha gustado yo le regalo una chacra a tu viejo pero se vuelve a mi viejo te vas a caer la casa las cosas que este todo bonito si quieren una casa y una chaca entonces yo le quisiera regalar una finca para que lo valen los animales y mi mamá te deje en la casa pero que haya señores que la atiendan a mi mamá y tengo una chaca te la vendes pero tienes una finca grande y muchas de esas fincas yo he visto que hay en Sachaca en Tingo son grandes yo he preguntado una y una vale medio millón de dolares una bicoca si ahorita te gastas un té un té cien mil dolares o son como imagínate son como cincuenta butajaras cincuenta cincuenta mil butajaras sin parar sin parar es un sueño no obviamente que para eso tengo que crecer como profesional como estilo tu sueño este mi sueño es tener hartos sueños mi sueño es tener un sueño no pero es productor musical y es lo que estoy haciendo ah ya cumpliste tu sueño? no al largo pues a lo profesional ah por eso ando con gordo siempre yo ando con gordo siempre macabón ahi esta Bizarrap siempre voy a escuchar el sueño de la tefa he terminado pues terminar ahorita estoy trabajando en lo que he estudiado quiero aprender mas me gusta y me gustaría estudiar veterinaria para ayudar a los gatitos y a los perritos de la calle o salen a los animalitos en general no no se van a abandonar si me gustaría revivir un dinosaurio nooo pero son animalitos también pero los dinosaurios ya no existen hay un dinosaurio que juega este no nada me puedo enfunar ya que la señalita no hemos escuchado su sueño pienso que desarrollarme profesionalmente y conseguir algunas cosas que en el transcurso de mi vida con mi familia no se lograron y pues de ahora en adelante yo quiero conseguirlas por mi misma creo que es casi parecido al sueño del macabón mas o menos no llegar tan lejos no quiero una finca pero tienes dos fincas te pago la peluca tu tienes papá si se estan poniendo hija de la minita ya pon 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 te quieres decir tu instagram para que la gente te siga si te escuchas no aprendes sanfarito sanfarito mi sueño es ser grande y muy reconocido como el bicho como el bicho salir a la tele como macana aquí no salir a la tele no porque ya lo hice como macana pero conocido a que nivel osea que nivel conocido conocido a nivel mundial osea como un actor futbolista pero bueno pues eso me interesa el porque el quiere ser cineasta y tu quieres ser actor si pero el grabaste el pincho no pero yo tambien quiero ser actor de verdad si yo quiero ser actor algún dia nuestro camino se cruzara y espero que sea dios no quiero agradecer y espero una otra vida y espero que sea de ninca sex yo tambien pero yo como actor espero darte la vuelta y tu como actriz fuertes declaraciones no ese es mi sueño de repente y lo voy a elaborar quien dice acuérdate de mi por algo me puse acá a naruto porque se esforzo y pudo ser jokai y sin naruto pudo porque ella no sin papas sin gente que tienen razón sin un papá ni una mamá yo tengo a mi viejita que me acompaña y que siempre me dice para me da ideas y me ayuda y nunca me dijo porque haces guadas hijo porque un dia me acuerdo que mi viejita me miró vestido de mujer con sus tacos y se cagó de risa por eso cuando era grande pero de chiquito me dijo eres gay y me dio un golpe así me acuerdo que te lo dijiste no vino un dia mi viejita como si asada vino yo estaba jugando con mi hermana y me metí un cachet y me gritó vas a ser gay y yo que? no mamá como no? mi amigo me dijo que vas a ser gay y debo decirle algo mamá tenia razon jajaja jajaja no pues si pero yo quiero ser gente actor y ser reconocido el sábado hay una sorpresa no me voy a decir estén atentos a mis redes sociales hermano sobre todo a twitter e instagram porque iba a estar este subiendo cositas que se vienen el sábado el sábado se viene una cosita así boom hasta el miércoles terrible lo que va a suceder no, ahí sabe se viene el eventito del cementerio y hermano muchísimas gracias por haber estado acá en este bonito irl de cocina muchas gracias maquita por estar aquí sé que te cae el sueño porque tu duermes a las 7 pero muchas gracias pero muchas gracias por haber estado acá hermano muchas gracias al fercho muchas gracias al chinosor un gusto siempre muchas gracias a mi cámara por favor ponchate cámara siempre que le decimos siempre que le decimos vamos a irle él viene así que agradecido hermano agradecido a a la señorita aquí presente que también este nos ha ayudado agradecer a la tefita agradecer a mi mamá que había puesto en su cocina y agradecerle a ustedes hermano por tomarse ese tiempo hermoso de estar aquí muchas gracias y los vemos en el siguiente stream hasta luego hermanos